¿Qué es el compromiso de la voluntad de negocios? Lo que es más importante, que es el bienestar de nuestra gente, el trabajo digno de nuestra gente, el bienestar de nuestros hogares. Cuando Uruguay se presenta en el mundo, en mi corta experiencia en el trabajo como funcionaria pública, he tenido la ocasión de ver muchos empresarios que le cuentan al mundo exterior lo que es invertir en Uruguay y vemos cómo promueven Uruguay fuera de fronteras. La gran mayoría de los empresarios del extranjero que invierten en Uruguay vuelven el latín y esa es una de las orgullos más grandes que tenemos como uruguay. Cuando nos presentamos en el mundo fuera de fronteras, no tenemos un gran territorio que ofrecer, no tenemos un gran mercado para mostrar, pero tenemos un enorme capital al que quienes me han precedido de una forma o de otra se han referido, que tiene alcance estratégico y que para nosotros tiene que ver con la consolidación de una serie de factores. Democracia, honestidad y prosperidad. Esto permite que Uruguay pueda ser presentado fuera de Uruguay, digamos, por índices objetivos que miden otros, como el índice de democracia, el índice de baja corrupción, el índice de prosperidad del legato en ínfilo, o el índice del Estado de Derecho. Uruguay ranquea en primer lugar en América Latina. También Uruguay acumula 15 años de crecimiento sin interrupciones. Efectivamente, este año la economía volvió a crecer. Y hemos tenido en esta última década un fuerte flujo de inversión extranjera. Fundamentalmente porque hemos creado un marco normativo serio, la seguridad jurídica a la que se refería el señor Zambrano, un marco normativo serio y de estímulo, como por ejemplo el régimen de promoción de inversiones, al tiempo que inversiones muy grandes y envergaduras se han instalado en el país y eso también conforma la imagen del país. Hace muy poco, el 3 de febrero, festejamos los 30 años en nuestra relación con China. 30 años de muchísimo trabajo, de construcción, de colaboración y de mejora de los términos de intercambio. Es difícil también transmitir ese trabajo porque está lleno del detalle de la cotidianidad, a todos los niveles de trabajo, tanto en el gobierno nacional como en los gobiernos departamentales. Ha sido prodigioso el desarrollo de China y ha sido muy importante para nuestro país saberlo reconocer. Cuánto esfuerzo y cuánta visión ha sido necesaria. Este trabajo de acercamiento y de profundización de la colaboración ha tenido algunos hitos a nivel de Uruguay. En particular quiero destacar la celebración de China LAC en el año 2017 en el Centro de Convenciones de Punta del Este. La cumbre empresarial entre China y América Latina se celebró aquí, en nuestro país. Y justamente fue en ese marco que el Grupo Zambrano firma el acuerdo con el Grupo Económico Hechung de China. La relación China-Uruguay, signada por la visión, la cooperación y la persistencia, que resulta tener una visión estratégica clara. Como símbolo de esa visión estratégica conjunta, me permito elegir un símbolo que desde mi punto de vista resume este proceso de acumulación. El encuentro de nuestros presidentes, el doctor Cabarevastes y Xi Jinping, del que surge el acuerdo para establecer una relación, una asociación estratégica entre ambas naciones. En el marco del proyecto, una franja, una ruta para el siglo XXI. Uruguay quiere formar parte de esa franja y de esa ruta para el siglo XXI. Al día de hoy existen 19 empresas chinas que tienen inversiones en nuestro país. A nivel sectorial, estas inversiones se orientaron al sector industrial y servicios. Pero yo remarco especialmente que esta es la primera inversión china que opera en un sector industrial de un rubro tradicional de nuestro país. No es menor. Y voy a permitirme reiterar, aprovechando que están en autoridades del gobierno chino, que esperamos que sigan muchas más y que creemos que también hay una excelente oportunidad, tal como se lo expresamos al ministro de Industria chino, de invertir en peinaduría de lana, asunto que tiene gran competitividad y que ha logrado productos de excelente calidad entrando a los mercados más asistentes. Esta planta que hoy estamos reabriendo está ubicada en una zona preferencial, cuenta con materia prima en un radio menor de 200 kilómetros y se encuentra a 100 kilómetros del puerto de Montevideo. Por lo tanto, entendemos que la habitación estratégicamente es ventajosa. Durante el periodo 2005-2017, la industria manufacturera en su conjunto exigió un crecimiento del 39%. El sector de alimentos y bebidas fue responsable del 35% y a su vez el sector cárnico representó un 33% de ese crecimiento. A su vez, las exportaciones de bienes de nuestro país han continuado en aumento. Este año, el año pasado, perdón, 2017, hemos cerrado con 9.000 millones de exportación, un 9,2% superior a lo realizado en 2016. Este es el mayor crecimiento desde el 2011. La carne bovina fue el producto más exportado en 2017 con ventas que alcanzaron los 1.500 millones de dólares. Y en lo que va del 2018, las exportaciones del sector cárnico han alcanzado los 685 millones de dólares. En cuanto a destino de exportación, China continúa siendo nuestro principal destino comercial con 2.500 millones de dólares. Este valor se ha mostrado estable en los últimos dos años y tiene un incremento con respecto al periodo anterior. China, con el 47% del volumen exportado, es una de las claves de tener mercados firmes y complementarios. A su vez, quisiéramos compartir con ustedes una visión del futuro en este ruro que es tan importante para nuestro país. Nosotros entendemos que este tipo de industrias enfrenta dos opciones de manera muy clara. Por un lado, se puede continuar con el sendero histórico para integrarse al mundo como proveedor de alimentos y otro, productos de base agropecuaria a las cadenas globales de valor que ya existen. Un esquema que ha servido en el pasado y que va a seguir sirviendo, pero que presenta claramente limitaciones de diversificación productiva y expectativas de bienestar hacia adelante. Y el otro camino posible es planificar un nuevo rumbo desde la visión de la convergencia entre la economía digital, la bioeconomía y las técnicas de economía circular, que pueden servir de base para una nueva estrategia de inversiones y desarrollo. La industria cárnica en nuestro país es un claro ejemplo de lo que se ha avanzado y lo que queda por delante dentro de un sector de alimentos con acelerados y múltiples cambios a nivel mundial. Es muy probable que en los próximos 30 años se duplique la demanda de alimentos, especialmente aquellos de calidad, inocuos, trazables y saludables. Mientras que el consumo de alimentos básicos como las raíces, los tubérculos y los cereales va a aumentar a un ritmo más lento que la ingesta calórica total, es probable que el consumo de carne se espera casi se duplique para el 2050. El aumento del ingreso de una clase media creciente se va a desplazar una mayor parte de su presupuesto hacia la carne roja y el pescado. Son mercados estos crecientemente dominados por grandes retailers que fijan las reglas de producción, venta y distribución. En Uruguay, la trazabilidad de toda la cadena de valor opera tanto como una política sanitaria que asegura el acceso a los mercados más exigentes, pero también como una plataforma de proyectos innovadores que, por ejemplo, permite combinar genómica con trazabilidad para lograr un mejoramiento genético animal que redunda, obviamente, en la competitividad del producto. En términos generales, nuestro sistema de trazabilidad ganadera y de la industria cárnica ha generado en este país una acumulación de capacidades tecnoproductivas sobre las cuales se han hecho desarrollos nacionales tanto de electrónica como de software. Hay muchos ejemplos, los lectores de caravana, los lectores industriales de trazabilidad bovina, tipificadores de canales y genómicas. Y nos falta todavía hacer un uso mucho más intensivo de esta plataforma y aplicar, por ejemplo, técnicas de analítica vulgarmente conocidas como Big Data a partir de los datos generados por la trazabilidad. Esto nos plantea enormes desafíos que tienen que ver con la accesibilidad de los datos, con la interoperabilidad, para poder transversalizar su uso, acompañándolo de la normativa que regule el acceso a lo mismo. Creemos que esto podría tener grandes beneficios para todos los sectores involucrados con la cadena de producción. El sector primario podría ingresar nuevos datos de enfermedades, de la familia del animal, de la alimentación, de las vacunas, de las visitas del veterinario, del rendimiento, y poder hacer un seguimiento de ello. Hoy en día casi todo esto se realiza de forma manual. Y hay otra serie de sectores vinculados a la cadena, tal vez no tan visibles como el eslabón primario, donde podrían haber otros posibles negocios, como el caso de veterinarios, el caso de vacunas, o incluso el caso de la industria metalúrgica. Por otro lado, la economía circular a la que hice referencia, y que tanto estamos promoviendo en el mundo, se está promoviendo y en Uruguay también, tiene mucho sentido dentro de esta industria. Es ya histórico el aprovechamiento exhaustivo que se hace en todas las partes del animal, no solamente para alimentos, sino para una variedad de productos, medicamentos, vacunas animales, dispositivos, textil y cuero, alimento animal, fertilizantes y otros. Y esto da, dado el avance que lleva Uruguay adelante, un inmenso espacio para la innovación en productos. El mercado consumidor avanza hacia una visión integral de la salud, conocida como One Health, donde, por ejemplo, se pone énfasis en la mejora de los alimentos relacionados a los animales y los vegetales que se consumen. Esto es una enorme ventana de oportunidad para la biotecnología. Y la gran oportunidad es que en nuestro país ya existe una masa crítica de investigación de relevancia, tanto en la academia como en las empresas del rubro y en empresas privadas, donde se apuesta a incorporar nuevas herramientas que permitan un mayor desarrollo. La reapertura de este establecimiento industrial en un sector de carne no solo nos demuestra señales de confianza a la inversión en el país, sino que además brinda oportunidades para mejorar la competencia en el mercado de la hacienda. Todas las señales de aumento en la demanda colaboran en promover el desarrollo del sector. Sector que, como vemos, tiene grandes posibilidades y grandes desafíos hacia el futuro. Me resta nada más que desearles a todos una muy buena fortuna y asegurarles que nuestro gobierno continuará como hasta ahora trabajando en la forja del Uruguay del futuro. Muchas gracias. Felicitaciones.